qué tal amigos un gusto poder saludarles nuevamente a través de este canal de este vídeo y por supuesto esperando que todos ustedes se encuentren bien y que sigamos todos cada día tratando de dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida en esta oportunidad quiero invitarlos a que se suscriban el canal activen la campana y compartan este vídeo tutorial con sus amigos o con alguna persona porque si estás aquí es porque te interesa este material bien sin más comencemos con este vídeo la semana pasada lo habíamos explicado en detalle cómo podías descargar de manera gratuita este software que nos va a permitir producir nuestros podcast nuestros audios de manera fácil y rápida bien una vez abierto el programa se nos muestran estas ventanas predeterminadas está el editor está la fase del análisis está la selección de la vista los niveles el bastidor de efectos y por supuesto la ventana donde van a estar ubicados nuestros archivos donde vamos a importar los archivos para nosotros poder editarlos en este programa hay que tener en cuenta que el software maneja tres conceptos básicos y elementales que serían importar archivos editar archivos y por supuesto exportar los archivos que ya hemos finalizado al editar como tal entonces teniendo en cuenta esas tres ideas lo que deberíamos hacer para comenzar sería importar un archivo vamos a esta ventana podemos dar doble clic para abrir la ventana que nos va a permitir es importar los archivos podemos también control más y o comando más y o sencillamente nos vamos a la ventana de acá arriba damos archivo nos vamos a donde dice importar y tecleamos aquí se nos abre automáticamente esta ventana donde vamos a poder ubicar nosotros dentro de nuestro computador los archivos la música los audios que tengamos que querramos editar en esta oportunidad yo voy a seleccionar como por ejemplo esta canción que tengo acá le doy clic en abrir y automáticamente se me empieza a cargar en el bastidor de los archivos y por supuesto también la onda completa de sonido en el editor ya como la pueden observar ustedes acá si colocamos el mouse sobre este lado del editor y hacemos giramos el scroll podemos también reducir el tamaño podemos hacerlo también desde esta ventana de esta de estas opciones que están en la parte inferior del editor como tal también por supuesto vamos a encontrar el botón de play el de rebobinar el de adelantar y el de rack bien colocando el mouse también encima de éste de estando para hacer los segundos que tiene la canción también vamos ayudándole gerando el scroll también vamos a poder ampliar o minimizar la onda de audio como tal ok entonces acá seleccionamos ya podemos ver en detalle lo que lo que está nos muestra la onda de audio que tenemos en el audio importado teniendo nosotros ya el audio acá a la mano con el que vamos a trabajar o con el audio que nosotros necesitamos cortarle un trozo al principio un trozo al final o un trozo al medio lo que debemos hacer es realmente algo muy sencillo para hacer esta operación lo que debemos hacer es colocamos el mouse el clic damos clic izquierdo donde nosotros vamos a seleccionar los primeros segundos o los segundos que nosotros necesitemos quitarle de ese sonido entonces por ejemplo los tres los tres o cuatro primeros segundos de este audio no me gustan entonces sencillamente lo que voy a hacer es darle clic y voy a seleccionar esos primeros tres segundos de esta manera automáticamente se me va a mostrar este pequeño recuadro donde yo puedo bien sea bajarle volumen como puede usted observarlo allí mismo o subirle más volumen a ese audio en esta oportunidad el ejemplo sería que queramos eliminar esos tres primeros segundos entonces lo que vamos a hacer es llevarlo hacia la izquierda y vamos a eliminar por completo el audio que tenemos allí bien ahora si le damos play o si le damos a continuación nosotros vamos a tener ese bache que ya creamos o eliminaremos el sonido que nosotros querramos quitar de allí damos control z para revertir los cambios y podemos observar nuevamente allí bien eso es de repente si necesitamos quitar ese audio que está al principio qué pasa si queremos hacerlo al final si hay un bache al final exactamente lo mismo seleccionamos los segundos que querramos eliminar si queremos hacerlo de manera más práctica simplemente tecleamos suprimir y automáticamente él nos borra ese bache que tengamos allí que querramos eliminar vamos a darle control z para colocarlo nuevamente o sencillamente si queremos en bajarle el audio el volumen lo podemos hacer de esa manera bien ok eso es con respecto a la punta de la cola qué pasa si tenemos un audio y queremos hacerlo la mitad exactamente va a suceder lo mismo el mismo procedimiento seleccionamos bajamos sonido bajamos volumen y automáticamente ya tenemos esa zona de allí ya con bajo volumen tecleamos de nuevo control z para revertir los cambios y de esta manera pues ya podemos nosotros poner puntas colas o eliminar algún tipo de sonido que haya en la mitad de cualquiera de nuestros audios cual de cualquiera de nuestras grabaciones de grabaciones que tú hayas hecho de repente con tu teléfono celular que tengas un audio que quieras utilizarlo y que quieras cortar pedazos que no te gustan que tienen ruido o que están un audio que de repente no quieres colocar o que no quieras dejar entonces lo puedes hacer de esa manera práctica dentro de este programa bien ya seleccionamos por ejemplo un pedazo que tengamos aquí de sonido que no nos gusta le bajamos volumen o sencillamente lo eliminamos esperamos que procese amplificamos de nuevo y ya tenemos aquí entonces la selección completa de nuestro audio ahora el siguiente paso sería exportar ese audio es muy sencillo realmente nos vamos acá donde dice archivo bajamos a la parte donde dice exportar seleccionamos archivo y damos clic allí aquí lo que se nos va a aparecer esta ventana lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a ubicarle colocarle nombre al audio que nosotros queremos que es como queramos que se nos guarde ubicarlo en el lugar donde queramos nosotros con lo que se nos quede guardado el archivo en esta oportunidad vamos a dejarlo en el escritorio tenemos allí guardar el escritorio y aquí viene uno de los pasos más importantes que es seleccionar el formato en el que queremos nosotros que el archivo se nos guarde vamos a guardarlo por ejemplo en mp3 que sería uno de los formatos que más se usan normalmente y por supuesto ver la cantidad de KVPS que tiene el formato con el que estamos registrando si nosotros queremos cambiarlo acá nos da la opción de cambiar la velocidad de bits entre menos bits el archivo va a ser menos pesado va a ser mucho más liviano pero va a perder calidad entre más bits entre el mayor sea el KVPS por ejemplo en esta oportunidad 3K320 va a perder va a perder menos calidad de sonido y va a tener un tamaño neutral ok entonces en esta oportunidad yo voy a seleccionar 320 que sería la máxima para que no me pierda sonido para que no me pierda calidad del audio le doy a aceptar y sencillamente doy a aceptar y el automáticamente comienza a exportar el archivo y me lo va a ubicar en el escritorio de esta manera nosotros podemos editar cualquier audio que tengamos nosotros dentro de nuestro computador en el próximo video tutorial estaremos aprendiendo cómo vamos a grabar nuestra voz cómo vamos a configurar la tarjeta de sonido dentro del Adobe Audition para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de grabar nos vemos entonces en el próximo video chao chao chao